Taller de Solidaridad en la Aventura del Saber. Hemos invitado hoy a Isidro Rodríguez, de la Fundación Secretariado Gitano. Quienes sean seguidores de este programa, seguro que lo recuerdan. Ha estado en muchísimas ocasiones en la Aventura del Saber. Y es un verdadero placer recibirte de nuevo. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por habernos invitado otra vez. Porque efectivamente son muchos años que siempre tenéis en cuenta la situación de los gitanos en nuestro país. Y siempre buscáis un hueco. Encantado. Claro que sí. Vamos a recordar un poco cómo funciona la Fundación Isidro. Vamos a recordar. Funciona, creo, recordar por áreas. Cuéntanos. Bueno, somos una entidad grande. Están casi en muchas ciudades españolas. Y básicamente trabajamos temas útiles para la incorporación social. Los temas clave siempre para todo el mundo. El empleo, básicamente, la educación y cuestiones relacionadas con la vivienda. Y sobre todo también, últimamente, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la no discriminación y con la igualdad de trato de las personas gitanas. ¿Cómo ha ido la... porque hubo una campaña en diciembre, creo recordar, diciembre del 2017. ¿Cómo fue? ¿Era una con dibujos animados que salía... Bueno, no, la voz. Era la voz de Resines. Sí. Bueno, es una campaña preciosa. Es una campaña con unas ilustraciones muy bonitas. Que sí, tuvimos la locución de Antonio Resines. Aquí un abrazo y agradecerle que lo hiciera. Y una campaña que ha tenido... que está teniendo mucho impacto. En el sentido de la campaña es... se llama Partir de Cero. La idea es que un joven gitano o gitana, para llegar al punto de partida de cualquier otro, pues tiene parte de mucho más atrás y tiene que hacer todo un recorrido lleno de obstáculos. Lo que cuenta un poco la campaña es, en el caso de una chica joven gitana, cuáles son esos obstáculos para llegar, que su aspiración, a lo que idealmente sería la ciudad cero, donde todos somos iguales, donde todos partimos de cero. Vamos a verla, si te parece. Sí. Vemos un minutillo y luego seguimos hablando para recordarla. Esta historia comienza con un deseo. El de la joven Samara en el día de su 18 cumpleaños. Samara soñaba con encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. Pero ese día descubrió que el camino no sería fácil. Tendría que recorrer kilómetros llenos de obstáculos para llegar a su destino. Otros lo habían intentado antes que ella y casi siempre habían vuelto con sus sueños rotos. Aún así, decidió intentarlo. En el camino encontró muchas sorpresas. Unas llenas de luz y otras de tinieblas. Aquel debía ser el bosque de los prejuicios. No debía escucharlos. Tenía que salir de allí. Tras varios días hablando, llegó a otro lugar. Y Samara pensó, hay muchas puertas. Llamaré a todas. Seguro que por alguna me dejan entrar. Pero se equivocaba. Había llegado a la ciudad de las puertas que se cierran. Llena de tristeza, salió por el único lugar que encontró. Entonces recordó una vieja historia sobre una oscura cueva en la que miles de ojos te observan. Estaba en la cueva de las miradas negativas. Retrocía asustada, pero ya era tarde. Qué maravilla, ¿no? Qué bien. No me extraña que haya ido bien la campaña. Sí, la campaña ha ido muy bien porque, aparte de transmitir un poco eso, cuál es la realidad con la que se va a encontrar un joven gitano o gitana, qué es esa, esos obstáculos, los prejuicios, las puertas que se cierran, la falta de oportunidades, lo que ya presuponen de ti, y todo esto para llegar al punto donde otros tenemos el punto de partida. Y ha ido bien porque, además, la campaña quería no solamente ser un vídeo bonito, sino proponía a instituciones, a los ayuntamientos, a parlamentos, a colegios, a empresas, de alguna manera que se sumasen y se declarasen entidad cero o ayuntamiento cero o ciudad cero. Y bueno, eso ha sido espectacular porque en estos meses son muchos ayuntamientos, muchas ciudades españolas que, además, en sus corporaciones han tomado la decisión de sumarse a la campaña y declararse ciudad cero o algunos parlamentos autonómicos o asambleas, también lo han hecho, o sea que, será el sentido de la campaña, estamos muy contentos. La más reciente, ¿no?, es del, de nada, de abril, ¿no?, del día 8 de abril, cuéntanos. Sí, del día 8 de abril, que se celebra el Día Internacional de los Gitanos, y ahí solemos hacer siempre una campaña con un tinte más reivindicativo, más de llamar la atención de situaciones que damos como naturales, que no nos llaman la atención, pero que son situaciones de fuerte discriminación que padecen nuestros compatriotas gitanos. Esta es una realidad, que no caemos en ella, pero buena, en todas las ciudades españolas, en todas, hay colegios de primaria donde los niños gitanos casi están ellos solos en ese centro, hay niños gitanos y muchas veces también niños inmigrantes o algún otro, en proporciones exageradas, del 60%, del 70%, del 80%, esto en la práctica es tener una educación segregada, no es que haya una voluntad de segregar, pero en la práctica estamos haciendo que nuestros niños estudien separado según si son gitanos o si no lo son, si tienen más oportunidades. Eso es un rollo, porque luego no puedes tener amigos, ¿no?, de pequeño, ¿no?, que sean... Sí, no puede, y no podemos construir una sociedad más cohesionada cuando desde pequeños educamos separados, como luego hablamos de integración, de no discriminación y empezamos desde pequeños, y no hay mucha conciencia en todos, ni en la sociedad en general de que ocurren estas cosas, en el sentido de la campaña es llamar la atención, es decir, pasa eso en una sociedad avanzada como la nuestra y eso es una anomalía y tenemos que cambiarla. Vamos a dar datos actualizados de la comunidad gitana en España, pero yo tengo entendido que cada vez hay más universitarios, ¿no? Sí, cada vez hay más porque, igual que lo ha pasado la sociedad española, la comunidad gitana ha avanzado en estas décadas muchísimo, una barbaridad, es cada vez una comunidad más diversa, más heterogénea, más diferente, y bueno, que va avanzando como va avanzando en nuestra sociedad, sin embargo, va avanzando muy por detrás, sigue habiendo muchas desigualdades. Tú decías, por ejemplo, cada vez hay más universitarios, cada vez hay más universitarios, pero si lo comparamos con los porcentajes de universitarios, los estándares de personas que llegan a la universidad, pues está muy, muy por debajo, pero en cuestiones esenciales, en acabar la secundaria obligatoria, pues está muy por debajo, hay un 64% del alumnado que llega a los 16 años, pero no ha completado cuarto de la ESO, ya deja el sistema educativo sin haber conseguido lo que hoy es un título imprescindible para todos. Por tanto, se avanza mucho, el avance social ha sido espectacular, pero las desigualdades siguen siendo muy grandes todavía, hay una brecha de desigualdad tremenda para una sociedad como la nuestra. ¿Vosotros qué servicios ofrecéis normalmente a esta población? Es decir, ellos tienen conducto, supongo, para llegar a la fundación, muy sencillos, directos. Sí, porque la fundación hoy en día tiene centros en 55 ciudades españolas, muy a pie de calle, y por tanto, bueno, es ya un sitio de referencia y conocido. Los servicios son lo que, bueno, lo que todos sabemos que son, por decirlo así, políticas palanca, que cambian, transforman las oportunidades y la realidad de la gente. Básicamente tenemos, invertimos mucho en programas de empleo, tenemos un gran programa que se llama Aprender Trabajando, que son programas potentes porque es una formación con jóvenes gitanos, gitanas, en empresas españolas de primer nivel. Es una formación intensa de seis meses que pasas en empresas, pues yo qué sé, como el Héroe Merlín, o como el Alcampo, como Carrefour, o como el Corte Inglés, o grandes empresas donde una formación intensa de seis meses hace que los jóvenes que allí están, pues salgan ya con una formación y con, bueno, con una inserción de un 52%, muchos de ellos ya se quedan comparatados. Trabajando, claro. Ese tipo de cosas hacemos, proveer de empleos, porque quien tiene un empleo tienes una palanca de verdad para incorporarte socialmente, y eso es imprescindible. El otro ámbito fuerte en el que trabajamos es en este, en el de la educación. Al final, con la educación te juegas el futuro y la promoción de las personas, y ahí invertimos mucho, por esto que comentaba antes, porque hay mucha desigualdad, porque los niños gitanos no han tenido las mismas oportunidades, se incorporaron al sistema educativo mucho más tardíamente, y aún hoy, como decía antes, se abandona el sistema sin haber contemplado los cubiertos, los mínimos que tiene el resto de la población. ¿Qué hacemos con estos programas? Pues hacer lo que muchas veces en una familia gitana estándar no es posible, tener un espacio donde puedas estudiar por las tardes, donde tienes un par de profesores que te ayudan a hacer los deberes, a preparar los exámenes, a hacer un refuerzo educativo de calidad que te permita tener éxito y llegar primero de la ESO, segundo, tercero, cuarto, titular, y luego los que titulan, que cada vez van titulando más, luego continúan ya en estudios medios o estudios superiores. Esta es una apuesta así a largo plazo. Me están diciendo que hay que despedir la entrevista, pero es que no quiero despedirla sin esta última pregunta, que es cuando un chaval gitano o un mayor tiene conciencia de que le está pasando algo que no debería pasarle, ¿en vosotros tiene una oficina donde ir fácilmente a quejarse, a exponer lo que...? Una oficina tiene su casa, tiene profesionales que le van a escuchar, a acompañar, sean cuestiones como las que veníamos diciendo, o porque sus derechos se ven discriminados, que esto le pasa mucho a nuestros compatriotas gitanos en el día a día, y ahí hay técnicos que le van a acompañar, le van a orientar, incluso le van a hacer que defienda sus derechos, si hace falta incluso ante los tribunales. Ha sido un verdadero placer reencontrarte, Isidro. Muchísimas gracias, que siga adelante la Fundación como hasta ahora, por lo menos, y si puede ser mejor, pues todavía mejor. Muchas gracias a vosotros, volveremos.